Se celebró además el redactón en el Auditorio de Zaragoza. Ordenadores trineados, juegos en red y simuladores de vuelos. Esto consiste en jugar en red, en compartir información, ficheros, películas, canciones. Todo es conectado, es una red local con un ancho de banda fuerte. De tal manera que se pueda descargar cosas de internet o compartir entre los usuarios que están ahí. Pensando sobre ti. Hay varios concursos, hay un torneo de Playstation, luego hay una charla muy interesante mañana a las 12.00. Habrá blogs de Gabriel del Molino y hay varios torneos, como por supuesto uno de Pro Evolution Soccer.